Música Usted me dice si ando bien Música Pal, duro ni hablé lo sopamos y era ponía todo en una mesita así, que el horno estaba sobre el piso Yo era grande como esto, pero era bajito. Algún día me avisan con tiempo así hacerme una demostración de lo que yo hacía. Me hacían coteletas. Yo era chiquito, tenía más o menos unos 6, 7 años en ese tiempo. Siempre ustedes, muchas y muchas comían con la plata del pire dios. Juan Esquivel, de 76 años. Argentino. Marchamos más o menos, agrega doña Carmen. ¿Cuánto doña tenía Carmen, chavo? Sí, ya tenía 82. La película tiene como una fluidez en la película. Casi parecía ser que hay un tiempo único, si no fuera por las calidades de textura, los dos films, el blanco y negro, el color. Para mí es una muestra de acá, la pobreza que había acá, un documental, no es eso. Se parecía el final, por ejemplo, con los chicos en las calles de Santa Fe, y la columna sonora, que en cambio trae el tiradía, me parece. Por eso nos eligieron, porque irán al tiradía mis hijos. Estaba la mayoría, estaba la mayoría porque en general se habían quedado ahí en ese barrio. Y con una película así, de alguna manera, colaboraríamos a que esa cosa desapareciera en un tiempo relativamente breve. El cambio, el transcurso del tiempo, el elegir el color contra el blanco y negro. Sí, fue una elección estética. A lo mejor, mi inteligencia no la puedo desarrollar, porque no tengo medios. Pero vos no sos inteligente y tenés medios. En la otra mitad, en la cara oscura de la luna, la película es dolorosísima. La película, el tiradía, fue y será siempre el tiradía, inovidable, porque de ahí se comía. Porque de ahí se comía. La película, el tiradía, fue y será siempre el tiradía.